Con tanto traje no me extraña Claro, obviamente a lo que me refería A ver A ver que te pensaba La mierda No tenemos sitio Hay bunker A verlo Pero a ver si podemos llegar Al bunker Gente, correr al bunker No puedo salir Me habéis bloqueado dentro No me acuerdo donde era el bunker Lobo, lobo, lobo Ábreme, estoy donde el doctor ¿Cómo que donde el doctor? Yo estoy a tomar por culo de eso Mátate, mátate Que ya tienes 2 minutos 3 minutos para llegar ¿Dónde era el bunker? La cosa es si podemos salir del bunker El que no me sigue ahora El perro Que yo soy el único Que puedo abrirlo Ah, por cierto Fui yo la que liberó al perro Ay, hija de puta Vale, pues Creo que vamos a morir todos Justamente por culpa del perro ¿Dónde está? Pero ¿dónde está el bunker? No me acuerdo A ver Carteles, carteles Quiarme Sector ¿Dónde? 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 Refugio nuclear, refugio nuclear Sala de control Sala de tal Abre, abre, abre Abre Escúchame, ¿dónde es? Dime sector o algo Vale, lo he visto, lo he visto No me cerréis la puerta Antes de ir a la zona Donde siempre están Que hacen un boquete Antes de eso, el pasillo del fondo Antes de la sala Departamento de seguridad Vale, vale, vale Está abierto, está abierto ¡Defender la puta puerta! ¡Defender! Entra para adentro Que no, que falta un minuto largo Eloy, por Dios ¡Situate! ¡Disparen! ¡Disparen! Eloy, situate Me han matado Me han matado Vale, ya me sitúa Vale ¡Puto perro! Como entres aquí con el perro Te mato Sí, eh Como abras la puerta Y esté el perro Yo me meto para abajo directo, eh El perro nos va a defender No sé Sí Soy yo, soy yo Corre, lobo Como entra el perro Ay no, el perro No, da igual, da igual, da igual Entra, entra, entra Tenta segundos, tenta segundos Corre, corre ¿Quién ahora me ha buscado? Porque está el perro Venga, lobo Entra para adentro, entra para adentro El perro no entra, el perro no puede entrar El perro no puede entrar Lobo, lobo Dentro ya La cápsula Vale, vale, curran, curran, curran Vale, vale Yo cuando entre Cuando queden cinco segundos Cuando queden cinco segundos ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Abajo, para abajo! ¡Venga, venga! ¡Dentro, dentro! Esos dos, esos dos El que no entre Ay, yo El que no entre es ahora Que no se cierra Bueno, gente ¿Qué? ¿Quién se ha hecho? ¿Quién se ha hecho unos Carlos Tutti logo? ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Oye, pero ¿cuánto ha durado esta partida? No lo sé, pero ¡hostias! Pues llevo he hecho una hora Pero qué guapo Vale, ya podemos salir, ¿no? ¡Eh, quién ha muerto! Ya pasa Bueno ¿A ver? ¿Quién ha sobrevivido? No tiene que haber suicidado ni Dios Eh, hay formas Hay formas de sobrevivir, ¿eh? No sé, pero ponemos los dos de las gafas Si tú no hice ¿Me molí, güey? ¿Por qué me molí, la puta madre? Eh, el perro... Eh... Tener cuidado El perro No, el perro ha muerto El perro ha muerto también, ¿verdad? Eh, muerto Como cuente que yo he muerto Me cago en la puta, ¿eh? No, no, no Yo he vuelto a la vida He tomado... He tomado daño, ¿eh? A lo mejor hay que esperar un poquito Somos un poquito ahí... ...ipacientes de mierda No sé ¿A ver la clase D? A la clase D Hay gente ahora que ha respawneado Pero no se ha venido a vivir Está vacío Está todo en la mierda Vale Eh, nos vemos en la zona de clase D Sí, estamos allí Va, yo estoy llegando Ya estamos todos aquí Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Aleluya, ¿qué es? Hay que cenar Tienes hombre de cena ¿Cuándo acaba esta partida, tío? Luka es un salve Laps Sí, ese soy yo Pero los SSBs han muerto todos Claps hard Tendría que acabar la partida ya en algún momento. Eh, sí. Vamos a la celda del 96. ¿Vamos a la celda del 96 o qué? No, están todos muertos. La celda del 96, de hecho... Ya no había nadie de por sí. No sé. Dos guardias. Pues bueno, vamos con este hombre. Escúchame, esta clase de dónde. Dos guardias, dice, ¿sabes? Vamos a ir todo el pelotón. Ahora. Ahora, joder. Esa es... Ahora estamos vivos. Coño, lo que me fiaba, tío. Que luego justo es muerto, digo, joder. Claro, o sea, todos los que al final estábamos vivos... Uno del equipo de respuesta rápida no fue tan rápido. Y eso que tenía tres minutos, eh. Sí, no me cago en la boca. Y eso que tenía tres minutos. Fíjate. Ay, qué buena partida. Cómo... Qué guapo ha estado, tío. Cómo me gusta, cómo me gusta este puto juego. Pues sabes que en esta partida casi llego al supervisor superior. Pues no lo extraño. Yo a esto mañana me vicio, eh. Que te lo... Nosotros ya hemos viciado ya una temporada. Ya, pero es que no había descubierto el juego como iba ya. Ahora sí. Tenemos que hacer un server en español. Sí. Y con audio. Y con audio. Porque el texto es una mierda. Sí. Hay micro, eh. En el Roblox. En el Roblox hay micro. Por eso, por eso digo. Sí, pero como tal, en este estaba... En esta beta. O sea, tiene su versión con... Ya, bueno, pero no tenemos el mapa. Donde siempre están. Sí. Vamos a ver. Qué perfecto, ya quería estar grabando. Buah. Sab... Sabéis lo que me apete... Oh, hoy. ¿Sabéis lo que sí que me apetecería hoy? ¿Qué? No sé por qué, pero hoy me apetece verme algo. No sé qué peli. Pues... No sé. No sé por qué. De repente me ha dado el venazo. No había estado mucho. Yo no se me diga ahí. Ustedes ve lo que sea. ¿Te lo gusta esta mujer? ¿Dónde está? ¿Que no se ha escuchado? ¿Te veo una serie o qué? Una peli. Lo... Lo que fuera. Algo. Es que me apetece Nachos y Guacamole. Sí, sí. Si viniese luna, tío... ¡Miré! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Gracias! Me he hecho una triple de zombies, qué rico, papi. Sí. Uno te ha suplicado por la vida. Bueno, por la muerte, más bien. Más bien, sí. Ojo, hay uno que tiene una estrella. Es el dueño. Hay gente con estrella que puede ser o porque tengan el pip comprado o porque sean algo importante para este juego concreto. Era una madre hormiga difícil. Me ha matado de siempre comer. Siempre voy para allá. Hermanos, a aceptarlo. Nuestra madre se ha muerto. Estás jugando a las hormigas. Es que yo no puedo. Es que no... ¡Caos! ¡Caos! No le dejo a ti. ¡Caos! ¡Que viene el caos! ¿Dónde? El que te ha matado a ti seguramente. El que te ha matado a ti seguramente. Pero yo estoy donde siempre. Sí, no, no. Pero que ha tirado tu recto. No. ¡Hijo de puta! ¡Que está yendo a nuestra base! Está muerto. Está muerto. Está muerto. Hay un tío aquí donde los cabos. No. Muerto. Lo has matado. Sí. Buah. Voy a poner un ratillo, caos. Voy a tocar los huevos nada más. A los huevos. Como tengo la tarjeta de 3. Me voy a poner médico, eh. A ver. Voy a intentar ser médico. ¿Autorizar? ¿Qué es esto de autorizar? ¿A qué? Ah, es autorizar. No sé si yo pillo una clase D, ¿no? Donde siempre. Donde siempre. Ha escapado. Me va a salir al control, creo. Voy a ir pensando que podamos. Vale. Es que ya te digo. Es que ya te digo. Me apetece muy fuerte comerme unos nachitos con guacamole. No sé. Yo anoche me vi la peli esta. El Spiderman nuevo. Animaza. Que encontré un sitio. Buah, me cara a tu compañero, tío. Bravo. ¿Te he curado? Sí. ¡Ah! Bueno. Me has curado, pero me lo han quitado. Vamos, para la asistencia. Ya no tengo curas. Bueno, ¿cuántas curas tienes? Tres. ¿Y no tienes forma de recuperar los botiquines? No creo. ¿Tu vaso, a lo mejor? Ya. Por eso. Voy a chequear ahora. Tres. Hostia, te quedas bien al traje, tío. ¿Dónde está mi base? Me callé. Me cargué a pollo. Yo escucho muchos tiros, pero yo no veo a nadie, tío. Escúchame, ¿dónde está mi base? Vale. Coño, ¿tú sabrás desde dónde vienes? No sé. Vale. Departamento de medición. Esto... Estos dos están a su bola, tío. Hay dos aquí. No, no puedo recuperar, eh. Creo que tengo que matarme. Ah, pues. Vamos. He echado una explosión. Eh... Espero que... ¿Quién se descapa ahora? Vale. Vamos a mirar si ha sido escape o... Medianes de Taguras. Vale. Ningún SCP... Está suelto... Eh... So clase D o... O algo así. Sí, clase D. Yo como médico puedo pillar a la gente y meterlas en salas... Pruebo. Eh... Creo que sí, de hecho. ¿A qué lo hago? Solo que lo tuyo son clases... Eh... Pruebas médicas. Lo que tienes que hacer. Eh... No sé dónde es eso. Pues en tu zona. Hay máquinas rollo para detectar infecciones... Cosas así, ¿sabes? Ah. Sí, sí, sí. No hay ninguna clase D. Ya, eso es lo que me está preocupando. Porque en teoría... Porque en teoría... Hay un cojón de clases D. Ya... Normalmente. Que no, que no. O sea, yo lo puedo ver en... En el tabulador. Hay... Un montón. Me voy a poner como médico, a ver. Como médico, como... Researcher, ¿no? No tiros. Putos cadetes. A ver, a ver si puedo sacar algún clase de aquí. ¿Te has puesto como doc o qué? Es un science de esos. Allá al fondo hay dos. Pues bueno. Bueno, tú. Uno conmigo. ¿Apuso de autoridad? No. Tengo uno, tengo uno. Vale. A este me lo llevo conmigo. No sé para dónde. ¿Para dónde me llevo a este? Claro, te tengo que acompañar yo por cojones. Porque no tiene tarjetas. No, es que creo que me lo voy a llevar para un de estos de tarjeta nivel 1. ¿Dónde? Al sector 3. No sé de dónde. No sé de dónde. Tú, lo que quieras que te abra, me avisas. Aquí. ¿Vale? Lo que tú me digas. Es que te lo voy a tener que abrir yo. ¿Este? Este game. Este game. El PC. Para dentro. Vale, pues. A ver. Madre mía, no. Si no estas tarjetas, ¿no? No, te lo estoy diciendo. O sea, si yo palmo. Hijo de Dios. Salió, salió. ¿Qué pasa ahí fuera? Lobo, mira privado. Ah, voy. Bueno, me habrán matado pero activado el virus. Ah, joder. Lobo. ¿Qué? Tienes... ¿Te gusta Avatar? Ah, es verdad. Pusieron la 2 en la mierda esta. Sí, pero esa... Digo, va a haberla después de la de Spirit el sábado. Eh, nos has dejado bloqueado aquí. Eh, sí. Es que... Eh, estaba viendo cosas y he intentado solucionarlo pero no ha salido bien. Os abro. ¿Te refirme, no? Voy, voy para allá, voy para allá. Eh, pues... Tírale, vale. Vale, pues eso es el sábado. Eh, te he puesto el sábado. Ah, va, 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 va. Eh... Y lo matas, mejor. Pus, sí. Quita, quita el cancho. Ah, vale, no. Es que está... Está pillado. No lo puedo quitar, eh. Ahí, ahora. Voy. Bueno, está, va, voy a ser médico. No me lo quiero. ¿Cómo que el rey que engañó a Hitler? ¿Qué? ¿Eh? No sé, me ha salido un este que se llama... El rey que engañó a Hitler. Bueno. Ahí, clase D. Vale. Ataré por el chocolate. ¡Eh! Yo creo que me voy pirando ya, eh. Vale. Ok. Así, así. No te moriré. Así cerramos a que cierre el lobito directo. Preparamos todo para la cena. Sí, sí. Y esperamos a... Hijo de... Venga, chau. 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 Oh, ¿qué? Eh, lo oí. ¿Qué? Creo que lo has visto un poco tarde. No. No. Pero... Como que lo... ¿Qué? Sí. Sí. Es que... Es que... Es que también me he estado una balasera. ¿Entonces has matado ya al rey de horror? Si Vale, pues... Pues cortaré ya Si tal, no sé ¿Vosotros piráis ya también o qué? Pero si vamos a ver una peli contigo ahora Ah, es verdad ¡Vámonos! Es que pensaba que os ibais a cenar antes Vale, vale, pues... Me agrada, me agrada Peli, 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 peli Lo único que estoy esperando es que Luna diga... En plan... Luna está muerta Ya, pero es que has dicho que va a venir ¿Ah, sí? Sí, mira, guas Ah Pues... Pues Luna no está muerta Por eso te digo Solo que era para que te fuese haciendo la cena y tal Y si quieres salirte directo y jugar ya de Chile Bueno, a ver Mi cena hoy va a ser unos nachos ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, bueno, la cena Claro, si yo normalmente no ceno También Ya, sabéis que me gustan, me gustan De los buenos De los malos Coño Pues... Pues... A ver, si tengo que deciros que eso se la he liado varias veces Eh, lo sé Pues se saca el do Los fantasmas Se quita la luz Lo sé Lo sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no